Entre 600 a 700 familias que se encuentran asentadas de manera irregular debajo de las torres de la Comisión Federal de Electricidad serán reubicadas por instrucciones del gobierno federal podrían ser dotadas de viviendas para obtener un lugar seguro en donde poder vivir sin correr riesgos. Ahorita la prioridad es mover a las entre 600 y 700 familias que están invadiendo el derecho de vía de las EFE, esa es la prioridad primera. Ahí la idea es, el gobierno federal está buscando adquirirle vivienda a un desarrollador o conseguir que el gobierno del estado le done una porción de tierra y ahí se desarrolle vivienda. Hay tanto, se va a agarrar tanto del programa de mejoramiento urbano de la sede de Sedatu como al parecer hay como 100 millones de pesos asignados para la Conavi para poder cubrir estas viviendas y poder reubicar a estas familias. El subsecretario de vivienda en Quintana Roo indicó que la intención principal de reubicar a estas familias invasoras es que se encuentran en grave riesgo al vivir debajo de los cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, trascendió que el mayor interés del gobierno federal es desalojar esas familias de esa zona que por ahí podría pasar las vías del Tren Maya. Actualmente se encuentran ocupadas de manera irregular más de seis kilómetros de extensión de tierras en donde viven como unas 700 familias en condiciones deplorables y sin servicios básicos. Para Notivision informó Jorge Velázquez.